Aquí en este tramo de la vía, entrada al barrio San Silvestre, esta vía que conduce de Barranca Bermeja al corregimiento El Llanito, murió trágicamente el 16 de julio el señor Milciades Torres Correa de 80 años de edad, producto de un accidente de tránsito con una motocicleta fantasma que al momento de arrollarlo huyó del lugar sin importarle su estado de salud. Mi padre fue atropellado por esa moto fantasma, mi padre falleció, el accidente fue el transcurso de la mañana, transcurso de seis y media y lo dejaron botado ahí y la moto se dio la fuga. Hizo la presencia en sí con su respetivo para hacer el croquis, pero como mi papá ya lo habían levantado, ya se lo habían llevado, no había nada como el respetivo del levantamiento que hacen ellos, sí, de la evidencia que ellos hacen. Y la ambulancia lo encontró, lo llevó a la clínica, pero mi padre falleció, él llegó con signos vitales, pero iba reventado, él iba totalmente muy estropeado. Esta mancha que ustedes observan aquí en plena vía, la entrada al barrio San Silvestre, es producto de este accidente, la sangre que derramó el señor Milciades antes de ser trasladado a un centro médico, donde horas después perdió la vida. Hasta el momento los familiares de la víctima no han tenido certeza de quién fue el conductor o el vehículo que arrolló a este señor. Tenemos la cámara de seguridad que es la de la policía, que es el domo, hoy me llamó el sargento para cómo, a dónde habían sido los hechos y eso, porque nosotros pasamos una carta pero no colocamos a dónde habían sido los hechos. Entonces yo tuve una comunicación con él, yo llamé y el señor me da el reporte de que ya él va a mirar las cámaras para ver la evidencia. Este caso ya se encuentra en manos de las autoridades competentes, sin embargo, los familiares del señor Milciades Torres piden celeridad en la investigación para esclarecer este hecho que hoy tiene a esta familia llorando la pérdida de este ser querido. El llamado de las autoridades que nosotros le hacemos es que nos colaboren, que nos colaboren para que la muerte de mi padre no vaya a quedar en Pune, porque pues eso ya está a la mano de la fiscalía, eso ya nosotros ya hemos hecho las gestiones y todo eso. Entonces, como ellos dicen, eso ya viene una investigación, entonces lo único que queremos es que nos colaboren con las cámaras, para poder nosotros localizar de verdad esa moto fantasma, porque no es la primera vez que suceden esos hechos, que atropellan a una persona y eso se queda en Pune, unos reductores de velocidad, ¿por qué? Porque aquí son entradas, esto es una entrada de barrio, son salidas de barrio, mucha gente de pronto va a cruzar y las motos, las que vienen de la vía al Llanito, vienen a una velocidad máxima, a una velocidad incontrolable. Entonces, siendo una entrada de un barrio, pues deben de colocar unos reductores, pues si allá arriba los hay, porque aquí en la entrada del barrio no lo pueden haber, también lo pueden haber. Familiares de la víctima esperan pronto tener noticias y poder esclarecer la muerte de su ser querido, para que no quede impune. Eso es un informe de Mileidy Jiménez con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.